Música Hacerle fotos, tomarme las huellas, mirar de bien los dientes Si se resiste romperle la cabeza, la rutina de siempre Estos cerdos tienen que aprender, quien es aquel que manda Que pase miedo entre cuatro paredes, decir de que no moleste Si no se les trata así, esto cambia de manos Déjales que desesperen esperando el milagro Música Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin grilletes Quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende Cuando el negro es un hombre es buen momento para el cazador El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el tratador El juez quien tuvo la culpa De encontrarse en su camino Para las blancas, para las blancas, para la Obetma Negra Para las blancas, para las blancas, para la Obetma Negra Hacerle fotos tomando las huellas, mirando bien los dientes Si se resiste, rompe la cabeza, la rutina de siempre Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el pasador El blanco se pone nervioso, comienza a llenar el pasador El fue quien tuvo la pulpa Encontrarse en su camino Para las blancas, para las blancas, para la oveja negra Para las blancas, para las blancas, para la oveja negra Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la